He tratado de hablar con ella en grupo, en familia, y no se ha podido, pero agradezco también sus palabras esta noche. Uy, uy, uy. ¿Tienes claro, Ariadna, lo que va a pasar allá adentro contigo y tus decisiones? Conmigo sí, sí, sí. Alfredo. Vamos, quitamos esta hora. ¿Tú? ¿Cómo va la claridad en unos minutos dentro?